Vamos a darle, como corresponde a una agencia de noticias, una primicia. Una primicia que ha sido organizado antes de que sucediera, pero con la esperanza de que sucediera en el día de hoy. Y como ha sucedido, yo quiero entonces presentarles a la señora Marta de la Vega de TV5, canal Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha firmado hoy el convenio número 5000. Esta gestión por el mandato de la Presidenta de la Nación, que nos ha dado la orden y la indicación de llegar a todos los medios, de incluir a todos los medios que estaban excluidos del acceso a la información, comenzó con la agencia hace 9 meses con 450 clientes. Y hoy, con Marta de la Vega, hemos llegado al cliente número 5000 de la agencia TELA. Este es un canal para estudiantes, para la formación de los estudiantes a nivel profesional, camarógrafos, sonidistas, editores. Y en realidad, la Universidad de Córdoba tiene canales importantes, como Canal 10, como Córdoba 24N. Nosotros tenemos programas dentro de esos canales universitarios. El nuestro es un canal de formación, pero desde ya nos sentimos muy honrados de tener las noticias de TELAM, porque pretendemos llegar a todos los estudiantes de Córdoba, que son más de 100.000, y con la palabra real, importante, verídica, de lo que son las noticias nacionales de TELAM. Esta es una etapa en que el Estado está tomando el lugar que le corresponde, el lugar de animador de la sociedad. Esto es lo que nos da éxito, a diferencia de los Estados que están manejados por el mercado, como se ve claramente lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, y en otros lugares de lo llamado primer mundo. Y aquí ven como el Estado, que es garante de los derechos humanos, a través de la agencia TELAM, intenta garantizar el derecho de la información, que también está en el Tratado de Costa Rica, en el año 45, y facilitar los medios para que los medios de comunicación menores, medios chicos, universitarios, estatales, de los estados provinciales, de los estados municipales, de las universidades, de las cooperativas, tengan la misma posibilidad y al mismo tiempo de manejar la información que en los grandes conglomerados mediáticos que también son clientes de TELAM.